Música Profesor buenas tardes Buenas tardes que tal, buenas tardes Vamos a recordarnos rápidamente Todos ven la gráfica Todos ven el fondo Si, no, no si, no se Si, profe Si, no se si se logra ver Déjame ver si se logra ver Creo que si, no Ok, vamos a ver Si, si se logra ver Voy a dejar de compartir Y voy a volver a compartir, a ver A ver, vamos a volver a compartir A ver Creo que si se veía, si no, ok Bienvenidos entonces al curso Aiger a muchachos, lo primero vamos a recordar ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es esta? ¿Lineal? No Cuadrática Racional Cuadrática Muchachos Muchachos Es una función cuadrática Es una parábola Entonces una función cuadrática Si es lineal Por lo menos que comentaron Si sería de esta forma señores Sería de esta forma ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos todavía hasta aquí? Sí Perfecto Entonces Para empezar con el sistema de límites Muchachos Vamos a comprender este comportamiento Bien aquí esto Muy bien Por favor Veamos acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el valor de Y Cuando X vale 1? ¿Qué pasa con el valor de Y Cuando X vale 1? Voy a hacerle zoom ¿Qué pasa con el valor de Y Cuando X vale 1? Muchachos ¿Qué pasa con el valor de Y Cuando X vale 1? ¿Valor de Y Cuando X vale 1? Muchachos ¿Qué pasa cuando Tomo un valor? No sé Pero Si tú tienes aquí el valor de X Aquí Te voy a colocar más zoom ¿Sí? X vale 1 Mira Aquí todos ven el 1 Todos ven el 1 Lo voy a apuntar Para ver si Si logran ver A ver Aquí tienes el 1 ¿Verdad? Aquí lo tienes ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Ajá Muy bien ¿Qué pasa con Y? ¿Cuánto vale Y? Señores Aquí está la intersección Jóvenes Aquí está la intersección ¿Cuánto vale? 4 4 ¡Claro señores! 4 ¡Guau! Dios mío Está dejando el agua tibia Muy bien Ya, ya Ok, bueno Me estaba preocupando Me estaba preocupando de verdad Muy bien, muy bien Muy bien Ahora ¿Qué pasa cuando Por ejemplo X vale 2? Entonces Ah, ya profesor Ya no me volverá a engañar No me volverá a asustar O sea que cuando Aquí vale 2 Entonces yo subo Y subo Y subo Como en mar azul Entonces Vamos a como Echar un poquito hacia atrás Usted sabe que Vamos hacia atrás Ah, claro profesor Entonces cuando Cuando X vale 2 Ya, ya No me va a asustar Aquí está Cuando X vale 2 ¿Cuánto vale Y? Bueno Vale aquí 7 ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí Ok, perfecto Señores El concepto de límite O el comportamiento De una función El límite muchachos Buenas tardes Buenas tardes De una función muchachos De una función Que como nosotros Definiríamos una función F de X ¿Se acuerdan? Puede tener otro nombre Pero en este caso Lo colocamos como F de X En el punto En el punto X El punto X Es el valor Al que se acerca Al que se acerca En este caso Las Ok, me estoy bien Todavía Las Imágenes De Y En este caso Obviamente El odor de Y Buenas tardes, profe Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Las Y Cuando los valores Obviamente Cuando los valores De las X Se acercan Al valor De X Ya va, profesor Eso no se entiende O sea El límite De una función F de X En el punto X Es el valor Al que se acerca A las imágenes De las Y Cuando los valores De las X Se acercan Al valor de X ¿What? ¿What? Señores Muy sencillo Lo voy a explicar ¿Usted vio lo que hicimos Hace un ratito? ¿Qué? ¿Esto no me deja Escribir acá? No, no me deja Mover esto A ver ¿Me logran escuchar? A ver ¿Aló? Sí Ah, ok Sí Esta cosa Se quedó Como guindada Esto Esto Acaba de quedarse Como pegado No sé ¿Usted está viendo El gráfico de GeoGebra Muchachos? Sí Ah, ok Ya como que está Ya está como reaccionando Esta cosa No me Me dejó mal Esto no me deja No me deja Hacer más nada Está Ingresa que ingresa Y no me deja A ver Un momentito acá No sé ¿Qué pasa? Que no me deja Ok Ya como que Ok Dale un chance A que cargue Sí Dale un chance A que cargue Voy a más bien A dejar de compartir Porque no sé Por qué No me está cargando Así que Vamos a salir Vamos a salir Un momentito Demos un segundito Un segundo muchachos Está como Bastante pesado Aquí El acceso Está un poquito Fuerte Entonces yo No me deja Pámpara 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 Esto no quiere Arrancar Dios mío Genima Buenas noches Un momento Sí Un momento De nada Pámpara No me deja Pámpara Pámpara De nada Gracias. Se fue ya y no está. Está grabando. No puedo hacerlo, men. Tiene que ser el profe ya. ¿Sí está? Muchachos, perdonen si la computadora parece que se quedó como pegada. No sé por qué. En fin. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, estamos hablando que el tema del límite, o sea, teníamos una, vamos a hacerlo aquí mejor, como que se quedó el... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Señor, usted tiene un comportamiento de este tipo de funciones. Usted sabe que usted tiene la bendice X y Y. Ok, a ver, a ver, a ver. Si yo tengo un valor de X, que sería X sub 0, por ejemplo, ¿cuánto va a ser su valor en Y? Bueno, profesor, sencillo, si usted está aquí en X, entonces aquí también va a estar en Y. ¿Cómo se llama ese valor de Y? Y sub 0. Ah, ya. A ver, Esther, si yo llamo a esta, si yo llamo aquí, a ver, si yo llamo aquí, X sub 1, ¿cuánto se llamará en Y? Y1. Claro, vale, por favor, ya, listo, ¿viste? Dios mío, 20 puntos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, otro, 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 a ver si no me estás mintiendo, a ver si. A ver, a ver, Esther, Esther, no me mientas, mire, 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 mire. Esther, aquí. Si aquí vale X sub 2, ¿cuánto sería en Y? Y 2. Dios mío, esto ya, ya pasaste, ya pasaste, no me tienes que hacer más nada. Muy bien, muchachos, esto, si usted comprende, obviamente, esta es una función que usted puede acercarse por el original, digamos, y puede acercarse tanto por la derecha como por la izquierda, pero como uno entiende el concepto de límite, vamos a darle una pequeña micro definición. Ya estamos en el curso de álgebra, por cierto, ya desconté. El límite de una función, un más larguito, yo metí una función, f de X, la función f de X, en el punto, en el punto X, sub 0, x sub 0, bueno, se puede colocar X, se puede colocar un cerito aquí chiquitito, listo, x sub 0, es el valor al que se acercan las imágenes, en este caso, las Y, los valores de Y, cuando los valores, los valores de X, en este caso, los valores de X, se acercan al valor de X. Profesor, eso, de verdad, no lo diquiero, no, me está dando mala digestión, yo no lo estoy comprendiendo. Bueno, esto no es nada complicado, muchachos, esto en realidad, usted ve que es muy, pero muy sencillo. Vamos a ver, que lo va a ver, muy sencillo. Si yo tengo esta función, yo una línea acá, vamos a hacer así, y vamos a tener acá, este comportamiento, vamos a tener X y Y. Díganme, esta es una parábola, y aquí tiene los valores, 1, y aquí 2, y bueno, aquí también va a tener, 1, 2, y 3. ¿Qué pasa cuando el valor de X vale 3? ¿Cuánto va a valer Y? 3, 2, 2, bueno, ahí, bueno, mi dibujo un poquito, ortodoxo un poquito, ahí se ve, profesor, ajá, ¿y qué yo voy a decir con eso? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues muy sencillo, ¿cómo se expresa, o cómo se define? De la siguiente manera, el límite, cuando X, tiende, a un punto, de una función, ah, ok, profesor, entonces, ¿cómo se lee? El límite de X, cuando tiende, a un punto en X, de la función, entonces, si mi X vale aquí 3, la función aquí vale 2, profesor, pero háganle un ejemplo más tangible, porque de verdad no estoy comprendiendo, fíjense, yo te digo por ejemplo, este ejemplo, el límite, cuando X, tiende, cuando el límite, cuando X tiende a 3, cuando la función es, X al cuadrado, más 2, ah, ya profesor, ok, yo creo, me dice que mi límite, cuando X tiende a 3, cuando la función es, X cuadrado, más 2, entonces, ¿usted qué va a hacer? va a reemplazar, va a reemplazar, así de fácil, usted va a sustituir, el valor de X, ¿cuánto vale X guinea? ¿cuánto tiende a X guinea? X vale 3, claro señor, X tiende a 3, entonces tú dices, bueno, límite, cuando X tiende a 3, y entonces, si sustituyo, ¿qué me queda? 3 al cuadrado, más 2, bueno, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, más 2, 11, entonces tu resultado, es 11, mira, qué manguagua, ¿no? qué fácil, mira, profesor, ¿y ya eso es todo? Sí, por ahora, por ahora sí, otro comportamiento, a ver, otro comportamiento, a ver si, no me están mintiendo, es que, es que pura suerte de ustedes, a ver, otro ejemplito, un par más de ejemplos, usted ya vio trigonometría, ¿no? ya está, ya maneja bien trigonometría, ¿cierto? Sí, sí, claro, yo estoy consciente, que usted maneja, profe, claro, o sea, usted es un A en la trigonometría, cuando un profe, como, Tone, sí, claro, yo sé que usted sí, ¿qué pasa cuando el límite, cuando X tiende a pi cuarto, de la tangente, de X, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿debemos hacer? ¿proficar? No, ¿qué se hace? ¿qué hicimos aquí? Ah, elevar, sustituir, no, sustituir, claro, entonces se pone aquí, sustituir, 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 el valor de X, muy bien, entonces aquí tenemos, que nuestro límite, cuando X, tiende a pi cuartos, de 45, en la tangente de, pi cuartos, a ver, ¿cuánto es la tangente de pi cuartos? ¿cómo se saca? Ah, ok, ¿no han visto, ya pregunto muchachones, ¿no han visto, los valores de pi? Creo que sí hemos visto, pero no entendimos, está muy grave, yo les enseño, muy fácil, muchas veces, piden la circunferencia, bueno, voy a intentar, hacer una circunferencia, bonita, ok, bueno, parece más en un huevo, como roto, a ver, ok, esta es mi circunferencia, ¿qué les parece? Hermoso. Ah, mosca, menos más, quiero que sea hermosa, sin ningún problema, ok, muy bien, muy bien, fíjense aquí, usted muchachón de la circunferencia, ¿se acuerda que tenía que ser 0 grados? Aquí era, este, arribita era 90 grados, ¿sí se acuerda de eso? 90 grados, aquí era, ¿cuánto? 180, ajá, muy bien, 180, abajo era 270, pim, 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 pum, pum, y la vuelta completa era 300, no sé, esa gente que dice, ay sí, hay que dar un giro de 360 grados, se está alcanzando en el mismo punto, señores, esa gente no sabe, tiene que dar un giro de 180 grados, ahora, no sé si me entendieron el chiste, o creo que me reiré solo, sí, sí, sí le entendí, ah, ok, ok, pensé que me iba a reír solo, ok, fíjense muchachos, los valores de pi, se expresan tanto en grados hexadecimales, como en radianes, ahora, pi muchachos, equivale a media circunferencia, ¿y cuánto es media circunferencia? 180, ah, profesor, o sea, usted me enseñó en aritmética regla de tres, usted me está pidiendo pi cuartos, ajá, mira, 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 está brillante, usted me pide pi cuartos, ¿cómo usted calcula el valor de en grados? ajá, ¿cómo era que hacía? multiplica, y divide, ¿recuerda? y ya, eso es todo, ah, profesor, usted ya, ok, y divide, este, ¿puedo guardar la primera columnita? ¿usted ya hay prescripción? no, no, ok, ok, termina ahí para, te voy a terminar con esta idea y, ya está, ya está, ah, ya listo, ok, ok, vamos entonces a hacer, ajá, no nos quedemos aquí, esto tiene que manejar, esto es lo básico de trigonometría, esto es lo básico, reemplazar, sustituir, hallar el valor, todo está sencillo, ajá, entonces, no nos quedemos aquí, entonces, ¿cómo hacíamos? ajá, por ahí me dijeron, valiente creo que fue que me dijo, que multiplicamos y dividimos, ah, entonces hacíamos, pi cuarto por 180, ah, eso sería, pi sobre 4, por 180, ¿entre quién? entre pi, ¿sí? ¿sí se entiende esto? sí, ¿seguros? perfecto, ahora, ¿puedo simplificar el 180 entre 4? sí, este, 20, 45, 45, ahora, este pi, este pi puede ser doble C, ¿se acuerdan de doble C? cogepola, doloreja, claudia cardinales, listo, listo, que te queda pi por 45 sobre pi, y pi con pi que queda, se va, y al final del valor de X, ¿cuánto te queda? 45, 45, 45, 45, 45, 45, profesor, ya usted me enseñó, entonces el valor de pi cuarto, va de 45, ya, vamos a tocar por el proceso, ¿sí se entendió el procedimiento para llegar a 45? sí, profesor, ok, entonces tú tienes que tu límite, cuando X tiende, tiende a, ¿coloco pi cuarto? no, pongo una de 45, porque ya lo sabemos, es tangente de 45, ¿y cuánto vale la tangente de 45? 1, 1, ¿cómo tú sabes eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Defínenmelo, a mí no me gusta que me digan 1, la tabla, ángulos notables, ajá, y, ¿y quién te dijo eso? ¿por qué? ¿de dónde sale, ¿de dónde sale la tangente? ah, coseno, ¿cómo, cómo, cómo? entre, señores, tangente, eso está bien, opuesto sobre adyacente, los dos son iguales, por eso es 1, claro, entonces 1, muy bien, entonces todo este señor, al final me va a dar 1, listo, ya, profesor, entonces todo esto, o sea, reemplazó, calculé el valor y ya, sí, eso fue todo, vamos a ver, uno último, a ver, el límite, calculenme esto ustedes, es el límite, cuando x tiende a cero de logaritmo, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? de 10, de 5, elevado, elevado, a x, ¿cuánto le da x? 1, ¿por qué? todo número elevado a la cero es 1, muy bien, te faltó la frase, te faltó el tatuaje, todo número elevado a la cero, distinto de cero, es 1, entonces tú sabes que tu límite, cuando x tiende a cero, de todo este señor, del logaritmo, de 10 de 5, es igual a cero, entonces todo esto es 1, hasta aquí si se entiende, ¿qué tal? ¿les parece chévere? No. Profe, lo del logaritmo, o sea, si fuera otro número, que no sea cero, entonces, ¿cómo resolveríamos eso de logaritmo? Ah, bueno, en este caso, claro, aquí tienes que transformar el logaritmo, pero eso no va a tomar en cuenta, esto nada más lo tomé como ejemplo, como es cualquier número, a la cero va a ser 1, pero aquí, esto después podemos trabajar, si es cierto, no hay ningún inconveniente, ningún inconveniente, nada más lo tomé como ejemplo. Muy bien. ¿Sí se entiende hasta ahorita que el límite es cuando la función tiende a un valor de la función? O sea, cuando aquí tiende a un valor de la función. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ya lo hicimos de manera analítica, ahora vamos a interpretarlo de manera gráfica, espero que se entienda bien. ¿Puedo borrar la tercera y cuarta columna? Tercera y cuarta columna. ¿Cuarta columna? Ok. Fíjense. Ya usted lo hizo de manera analítica, pero ahora vamos a verlo de manera gráfica. Esto es una introducción apenas, muchachos. El concepto de límite, para poderlo entender, duraron más de 200 años en entenderlo. Así que, no se sienta más si usted no lo entiende a la primera, porque no es nada fácil, no es nada más fácil de verlo de manera así. Ok. Entonces, vamos a aprender. De manera gráfica, fíjense, este es presunto. aquí esto va a valer 3, y aquí va a valer 4. Ok. Aquí va a ser x, y aquí va a ser y. Entonces, aquí tenemos una función, que se mueve hacia un comportamiento, y aquí, sube. Ok. ¿Qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a 4, muchachos, de la función, de esta función que acabo de dibujar? ¿Cuánto vale? 4. Ajá, 4. Ok. ¿Seguro? ¿No es 3? 3. Ah, 3, claro, es 3. Acuérdense que esta es la x, y esta es la y. Ok. Ahora, ¿esta función es continua o discontinua? ¿Qué se entiende por continua y discontinua? Que no está en el mismo... A ver, cuando, cuando él te quiere, es continuo contigo, ¿verdad? Es constante, ¿cierto? Te escribe, te busca, y cuando ya deja de buscarte, es discontinuo contigo. Entonces, esta función no es como él, porque él no es continuo. Ok, muchachos, en fin. Tienen que entender, es que esta función es continua, es una función continua. Continua. ¿Dónde si usted observa? Si usted observa, por la izquierda y por la derecha, el valor de los dos al final va a ser 3. ¿Sí se entiende eso? Que aunque usted venga desde arriba o desde abajo, la función siempre va a leer? 3. 3. Pero, profe, ¿por qué? O sea, si es 4, ¿por qué el otro es 3? No entiendo. Muy bien, esa es una buena pregunta. A ver, ¿te acuerdas cuando vimos, cuando x vale un número, ¿y cuánto debe valer? Aquí pasa lo mismo. Cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? No pueden ser iguales. ¿Disculpa? No pueden ser iguales. 4, 4. Ah, sí, sí, claro, sí pueden ser iguales, pero en este caso no dice que valieran igual, ok, eso fue todo. No dice que fueran iguales. ¿Ok? 4, 3. Ahora, fíjense este ejemplo, vamos a entender. Una pregunta para todos, ¿ustedes leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda. De izquierda a derecha. Muy bien. Hoy va a aprender a leer también de derecha a izquierda. Fíjense este ejemplo que le voy a colocar. Usted va a tener aquí 1, 2, y 3. Ok, tiene la primera función. Y tiene la segunda función. y aquí tiene 1, 2, 3, a ver, ¿cuál será? ¿la función es continua o discontinua? Discontinua. Discontinua. O sea, tú me dices, mira, esta función función, función, función es discontinua. Porque tiene un vacío, ¿sí? Un vacío. Entonces tú dices, ah, ok, pero profesor, y si usted me pide, por ejemplo, el límite cuando x tiende, por ejemplo, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? 1. ¿Pero? No, no, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? 3, 3. Muy bien, entonces es 3, ok, ok, estamos bien. Cuando x tiende a 2, ¿cuánto vale? 3. Muy bien, está bien, pero, a ver, ¿pero qué pasa aquí? Cuando el límite, cuando x tienda a 3, ¿1? ¿Qué pasa con la función? ¿1? 1. Vacío. ¿Cero? Tienes por arriba, o sea, tienes un valor aquí arriba y otro valor aquí abajo, ¿cuál de los dos tomar? ¿El de abajo? ¿Por qué? ¿Estás más cerca? Les enseño, les enseño. Aquí la función, el límite, en el menos 3 no existe, pero la función va a tener dos correlaciones, fíjense. Va a tener uno por la derecha, aquí está, aquí está Berahún, caminando, hacia la derecha, hacia la derecha, y aquí está el doble de Berahún, porque Berahún tiene doble también. Berahún, ¿desde contaste que tenías un doble? ¿Qué? ¿De contaste que tenías un doble, Berahún? Ok, entonces, fíjense, por la derecha, en este caso sería más bien por la izquierda, porque va desde la izquierda hacia la derecha, y este de la derecha, hacia la izquierda. Fíjense cómo se interpreta esto. El límite, cuando x va en el 3, por la derecha, ¿cuánto vale la función? Vamos a ver aquí, voy de por la derecha, muchachos, voy de aquí para acá, por la derecha. ¿Cuánto es la función? Tiene por la derecha. ¿Uno? Uno, entonces aquí vale uno, y el límite, cuando x, x, tiende a 3, por la izquierda de la función, por la izquierda, ustedes vienen por aquí caminando, ¿eh? 3. No. ¿Sí? Sí. Fíjense bien, ¿por qué yo dije de frente que no existía? Porque cuando la función, primero, es discontinua, segundo, cuando los dos valores sean distintos, o sea, si vale por 3 un número, y vale por el 3, por la izquierda otro número, no son el mismo número, entonces no existe la función. ¿Qué pasa aquí con este ejercicio? ¿Qué pasa aquí con este primerito que hicimos? Aquí en la carribita. Si usted se acercaba al 4 por la derecha, ¿qué número valía? ¿3? Si usted se acercaba por la izquierda al 4, ¿qué número valía? 3 también. Entonces, aquí obviamente era 3. pero si usted se acercaba por la izquierda, o por la derecha, y no le da el mismo número, entonces el límite no existe. ¿Hasta aquí sí se entiende? Más o menos, un poco complicado. Sí, no, no, sí, pueden decirme, profesor. Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos. Claro, señores, esto, es un poco confuso. Yo le estoy advirtiendo desde ahorita, porque el tema de límites no es fácil de digerir, y el próximo semestre vamos a ver derivadas, y el próximo semestre vamos a ver aplicaciones de derivadas. Usted tiene que ponerse los pantalones y los patines, por favor. Así que, quiero de verdad que usted sienta y se comprometa que aunque se vea difícil, va a ser difícil. ¿Ok? Bueno, vamos a intentar otro. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una prueba para ver que usted intente hacer esto. ¿Puedo borrar la primera y segunda columna? ¿Puedo borrar la primera y segunda columna? Sí. Sí. Ok, ok. Sí, profesor. Vamos a ver esta cosa. Vamos a borrar esta primera parte. Vamos ahora con un nuevo función real. Este, un nuevo función real. Ok. El límite cuando x tiende a 2, cuando toda la función es 2x cuadrado menos 4x sobre x1. Muy bien. Lo primero que hacemos muchachos es que reemplazar, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Ok, si reemplazamos aquí, ¿cuánto me queda? 4. Ajá, 2x4, ¿no? Porque es 2x cuadrado menos 4x2. 4x2, 8. Sobre. Sobre. 4x2. 2x2, ¿no? Nada. A ver, ¿quién me queda arriba? 8. Ah, no me queda nada. Nada. ¿Y abajo? 0 sobre 0. Ajá, señor, ¿qué significaba el 0 sobre 0? 1. 1. Uy, ya va. Me va a dar algo aquí ahí. ¿0? Uy, ya me está dando. Ya me estoy agarrando el piso. Voy a agarrar. No existe. Ay, es pesante. Ya, ya fue, ya. Esta es mi última clase, muchachos, que Dios los bendiga. Muchachos, indeterminación. Ok, si usted es curioso y lo coloca en la calculadora le va a decir match error, ¿ok? Muchachos, ahora, si la función le da 0 sobre 0, es como si no existiera, es como si hubiese determinación. Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita, vamos a hacer esto aquí así. por cierto, les recuerdo que este viernes deben entregarme la tarea de aritmética. ¿Qué? Sí, los que no han visto Cubicol, les aconsejo que no es Cubicol. Ok. ¿Qué dices? ¿Dónde le escuché? El viernes deben entregarme una tarea de aritmética, muchachos. Los ejercicios que hemos realizado, los días, las prácticas, ¿ok? Por favor, ¿se puede? Profe, si tengo dudas, le puedo escribir, ¿no? No, sin problema, igual yo voy a contestar. Yo no contesto el mismo... Su WhatsApp, profesor, su WhatsApp, tu WhatsApp. Sí, sí, igual yo estoy en el grupo de 500 años ahí, que me metieron ahí, con ustedes. Ajá, bueno, esto ya me cansé, son muchas temas. Ok, este, vamos a ver este final. Ajá, muy bien. Entonces, estamos intentando cuando x vale cuánto? Dos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, recordemos que la función no sabemos cuánto vale, me están dos cero sobre cero. Entonces, vamos a intentar hacerlo, a calcular el valor, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Ok? Vamos a intentar que sea, por ejemplo, uno, uno coma cinco, uno coma ocho, y uno coma nueve. Usted va a usar su calculadora y va a reemplazar, ¿ok? A ver cuánto le da. Y aquí que sea, tres, dos coma cinco, dos coma ocho, dos coma nueve, y dos coma noventa y nueve. ¿Ok? Usted reemplace cuando x vale uno, a ver cuánto le da, y cuando x vale tres, y lo demás con decimales, a ver cuánto le da, muchachos. ¿Alguien lo puede hacer con la calculadora? No sé. ¿Alguien? ¿Ahorita? Sí, ya, ahorita con la calculadora. Cuando x vale uno, a ver. ¿Cuatro menos... Aquí le queda dos menos cuatro es menos dos. ¿Y aquí le quedó después? Menos uno. Ajá, ¿pero con qué valor? ¿Con uno o con tres? Con uno. Claro, entonces aquí te queda menos... Si está bien... No, cuidado, te queda dos positivos porque este dos es negativo. Te queda dos. ¿Lo viste valiendo? No, pero es uno menos dos, menos uno. Claro, menos uno, y con el menos dos de arriba, menos entre menos, más. Ah, ok. Listo, listo, listo. Si usted prueba con 1.5, haga su prueba, a ver. Aquí le debe dar tres. Aquí le debe dar 3,8. se lo hace, no calcula, le debe darle un número cerca, muy cerca. Aquí le debería dar, este... esto en realidad debería ser, bueno, aquí le debe dar, esto, como aquí un error acá, en realidad es un chiquitititito, aquí sería 2, aquí sería 2.5, aquí sería 2,1, 2,8. Si usted va probando, muchachos, los valores, se van acercando al valor casi, 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 como si fuese 4. Aquí, por ejemplo, le va a dar 4 y algo, por aquí ya le va a dar 5, entonces, pero no existe cuando x vale 2, y eso es un caso de determinación, que lo trabajaremos a partir de mañana, ¿ok? Ya les recomiendo, ponganse pilas, porque límite es muy fácil de ver, ¿ok? Y lo que va a venir es, un poquito difícil, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Vamos a, en la siguiente clase vamos a repasarnos un poquito. Sí, claro, 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 en la siguiente clase vamos a continuar, esto no, es una introducción, una introducción apenas, ¿ok? Bueno, no me voy a interagresar. Profe, ¿lo vas a subir a Cubicol, por favor? Porque quiero ver. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. No, no, gracias. Este, les recuerdo, el viernes tendrán una, su entrega de tarea, además el día jueves, les asignaré una práctica de aritmética, no, no vamos a hacer en la clase, ¿ok? Usted va a tener todo el día para realizarlo. Así que, siempre voy a hacer en la mañana, en la tarde, después de clase, ¿ok? Pero todo el día de jueves, no es que lo va a hacer a las 11.59 de la noche, ¿no? Hay que hacerlo dentro del día. ¿Sí quedó claro? ¿Aló? Sí. Sí, profesor. Les mandaré el enlace, y el código para que ingrese a TOTWIST, y haga la práctica, ¿ok? Y aritmética, bastante sencilla, cuatro ejercicios. Ya, profesor. Listo, listo. Bueno, muchachos, no me voy sin antes agradecer. Estel, gracias, Everaú, gracias Valiente, gracias Lorena, gracias Andrés, gracias Andrés, gracias Carlos Búmora, gracias Aní, gracias Aní, gracias David, gracias Chapa, gracias Guinea, gracias Emí, gracias Lucena, gracias Moisés, gracias Nicole, gracias Paola, y gracias Rubén, y la última, pero no menos importante, gracias Valiente. Muy bien, muchachos, feliz inicio de semana, y empezamos a decir ahora, recuerden que todo en semana nada más, fuércense. Bye, cuídense. Bye, profe, cuídense.